Vos sabés que fuiste para mí la luz en mi cabeza alocada Que el porqué de mi pobre vivir que vos alimentaste de amor Muñequita de trapo, bello agorzante aménete Y fingías quererme, mentira, mentira, no tiene perda Me preguntan cuáles son las causas porque vos quebraste mi felicidad Porque razón para vos me causaste tanto mal No te vengo a mendigar, cariño que tal vez a otro le entregaste como a mí Y ni me arrepiento de haberte pedido así Y pensar que yo te vi llorar de amor entre mis brazos de hombre Escuché jurarme tu querer por todo lo más grande que hay Por tu santa viejita te dio la fe y de la gloria Y eran todas mentiras, mentiras, mentiras de mala mujer Me preguntan cuáles son las causas porque vos quebraste mi felicidad Porque razón para que vos me causaste tanto mal No te vengo a mendigar, cariño que tal vez a otro le entregaste como a mí Ni me arrepiento de haberte querido así